Una de las principales características que tienen los sabieguines es su particular condición de tener una cola. Esta extremidad hace que, gracias a las ondas Brut producidas por la Luna, se puedan convertir en Osaru y así aumentar su poder de pelea. Pero hay una duda que siempre tuvimos los fans de Dragon Ball con respecto a esto. ¿Por qué? Si Gohan nació con cola, Goten, Trunks, Pan y Bra no lo hicieron. No te pierdas este video porque Akira Toriyama brinda la respuesta oficial y canónica de este misterio. No cabe la menor duda que la raza Saiyajin está llena de características muy especiales. Desde no envejecer tanto como los terrícolas para así poder mantener su cuerpo vital y seguir luchando lo más posible. De tener un peinado que no se modifica a lo largo de toda su vida. De aumentar niveles de poder a grandes escalas y que se derivan en transformaciones. Hasta el hecho de ser una de las pocas especies del universo que posee en una cola. Lo cierto es que cuando conocimos a Okuma no nos parecía raro esto. Ya que la Tierra estaba habitada por seres de todo tipo. Desde humanos tal como nosotros tenemos en nuestra mente. Como Bulman, Maestro Rogi, Mister Satan y los demás. Animales que hablan y se comportan como si fuesen personas. Como Ullong, Puar, el Rey de la Tierra y otros. Hasta monstruos terrícolas con formas amorfas. Como el son Pilaf, Gilan, Drácula, la Momia y otros más. No sería extraño que Goku tenga una cola dentro de ese contexto. Es decir, Terji Han tiene tres ojos y nadie se sorprendió. ¿Quién se sorprendería si un chico como Goku tiene una cola? Pero tuvimos que esperar a que sea un adulto para enterarnos de la verdad. Durante los eventos de Dragon Ball Z de la saga de los Saiyajines, nos sorprendimos al descubrir que su cola tiene un sentido específico. Al ser de la raza Saiyan, le servía para transformarse en un mono gigante y así ser un guerrero más fuerte. Pero como recordamos, a Goku le cortaron la cola y luego le desaparecieron cuando era tan solo un niño. De adulto, no le creció más. A diferencia de Vegeta, que se la cortaron siendo un adulto y después no le volvió a crecer nunca. Sin embargo, el otro guerrero Z que nació con cola fue Gohan. El hijo de Goku y Mik tuvo cola desde bebé y durante su batalla con Vegeta. Y gracias a la luna artificial creada por el príncipe, se terminó convirtiendo en un Osaru perdiendo completamente su conciencia. De allí en adelante, nunca más le creció la cola. Pero, hablando de esta luna artificial, ¿cualquier Saiyan puede hacerla? Si Goku y Gohan entrenan, ¿podrían crear una luna artificial tal como Vegeta? Arriba te recomiendo el video donde te cuento todos los secretos revelados por Akira Doriyama sobre esta técnica tan especial de los Saiyans. Retomando, vamos al eje de este video. Si Gohan, hijo de Goku y Milk, nació con cola, ¿por qué Goten vino al mundo sin cola? Si Gohan, que es hijo de un Saiyajin y una terrícola, nació con cola, ¿por qué Trunks? Si Bra, que son hijo e hija de un Saiyajin y una terrícola, no tienen cola. Si Gohan nació con cola, ¿por qué su hija Pan nació sin esa extremidad? Para saber esta respuesta acudiremos al Daisenzu 2 y 4, libros oficiales del universo Dragon Ball, donde Akira Toriyama expande Dragon World. Esta guía tiene una sección dedicada a los Saiyans, donde Akira Toriyama y Shueiya develan todos los misterios de esta raza guerrera. Lo primero que hace es ponerle nombre a esta particular forma de descendencia. Es decir, Goku y Vegeta son Saiyans de raza pura. Son genes enteramente Saiyajines. Pero Gohan, Trunks, Goten y Bra es diferente. Tienen genes combinados, los Saiyajines con los terrícolas. ¿Estos llevan un nombre especial? Sí, el libro sostiene que Gohan, Goten, Trunks y Bra son oficialmente mestizos de Saiyajin y terrícola de primera generación. Y por otro lado está Pan, que ella es mestiza de Saiyan y terrícola de segunda generación. Así son los nombres oficiales de los descendientes de estas dos razas. Gohan, Goten, Trunks y Bra tienen un 50% de genes Saiyans y un 50% de genes terrícolas. Y Pan, al ser de segunda generación, tiene un 25% de genes Saiyans y un 75% de genes terrícolas. ¿Y entonces qué pasa con la cola? ¿Por qué Gohan, que es mitad Saiyajin, nació con cola? Y Trunks, Goten y Bra, que también son mitad Saiyans, nacieron sin cola. A Akira, Toriyama y la guía no responden esta gran incógnita. Entre los mestizos hay algunos que nacen sin cola. Sin embargo, ocultan una fuerza de combate extraordinaria. Esta es la explicación al video. Algunos nacen con cola debido a que su cuerpo predomina los genes Saiyajines. Y otros nacen sin cola debido a que su cuerpo predomina los genes terrícolas. La respuesta es la genética. En Gohan se sobrepuso el gen Saiyan. En Goten, Trunks y Bra y Pan se sobrepuso el gen terrícola. Pero lo cierto es que su poder de pelea es increíble. Por eso los fans teorizamos siempre que hubiese pasado si Gohan entrenase todo el tiempo como lo hicieron Goku y Vegeta. ¿Lo superaría? O sea, mismo Goten y Trunks, que desde niño podían convertirse en Super Saiyan, cosa que ni Okun y Vegeta podían hacer a su edad. Aunque el Sensei detalla algo más que nos hace entender la psicología de estos descendientes. Los mestizos carecen de la sed de combate que tienen los Saiyans puros. Ese temperamento violento es apaciguado por su sangre terrícola. Y este es el motivo por el cual Gohan, Goten, Trunks, Bra y Pan no tienen ansias de poder de pelea como si la tienen sus padres. En ese caso, el gen terrícola se sobrepone por los genes Saiyans. Y esta es la explicación por la cual Goten, Trunks, Bra y Pan no tienen cola Saiyajin. ¿Te hubiese gustado que alguno de estos mestizos nazca con cola? ¿Quisieras que a Goku, Vegeta o a Gohan le vuelva a crecer? Espero que te haya servido, será hasta el próximo video, no te lo pierdas.